Es que al final lo limpio es muy rápido pero luego pierdo mucho ejercicio y me quedo atrás Pero el resto está guay, el resto está guay A ver si puedo salir, que estás otro Dios, como cae la torre Si no sales fuera te destroza la torre en cero coma Mamacita Tengo que hacer balística súper rápido Vamos Vamos Joder, si es que se va para arriba el cabrón Pero ya freaky andy no, freaky andy está ya Está buena ¡Suscríbete al canal! Ah, me faltan más dos de armadura, que no lo he hecho. ¿Me hay pasado o qué? Gracias. ¡Sí! Ahora, ahora sí. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Toma! Voy a ponerme en un grupo... Estoy curando a Mulan. Ahora vamos bien. ¡Más madera! ¡Más madera! ¡Más madera! ¡Más madera! ¡Vamos, vamos! ¡Doscientos de pop! Esto está hecho. Ahora sí estamos bien, ¿eh? Ahora sí estamos bien. Ahora... Bueno, 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 bueno. Frickinandi creo que lo hemos perdido. ¡No, no, no! ¡Que me dispara! ¡Uf! ¡Venga ya! ¡Uf! ¡Doscientos de pop, eh! ¡Not bad! ¡Ven, ven, ven! Vamos esto. ¿Y esto? ¿Qué hace aquí? ¡Una! Si tengo aquí más ejército. Voy sobraísimo que me sobra hasta eso. Y no utiliza ni esto, ¿eh? ¡Vay! Oh shit En los castillos, en los castillos No tío, no tío Uy, le queda un golpe Dao está muerto, chicos Bueno, hasta el minuto veinte vamos a aguantar, eso seguro A cuestión de si vamos a poder aguantar luego el tirón Del siguiente Pero estoy curando bastante, así que Dios, ¿por qué no me da la madera, eh? Increíble ¿Qué otra vez me ha pasado? Que he luchado muy lejos Necesito más cuarteles seguramente ahora No lo ma request No, no lo maestro Seguimos ... Yo creo que Aldeano me ha movido Vámonos Madre mía, esto es más microintensive Que nada, ¿eh? ¡Uh! ¡Mabasita! Alguien está acojonado Me imagino que luego Ahora tengo que acumular recursos y luego los tendré que suprimir Aldeanos, ¿eh? Dautito se ha ido a dormir acojonado ¿Se os pierda? No ¡Uf! Vamos bien, ¿eh, chicos? Lo que pasa es que ahora en el minuto 20 Bustean esto ¡Qué micro! ¡Qué micro! ¡Cúrame a la Mulan! ¡Mulan, cúrate! Cúrate a tope Damos más cuarteles, claramente No me gusta ahí mucho, pero ahí sí Vamos a reparar un poco, ¿no? ¿Por qué no me salen más cañones? Vente para acá Claro que sí Necesitamos dos cañones Vale, ahora en el minuto 20 Vamos a tener que suprimir a Aldeanos, ¿eh? Esta es la que se va a ir cargando todos los... Los sonagros para darnos tiempo Más producción, más producción Los arqueros, arqueros, importante Matar arqueros, matar arqueros, matar arqueros, matar arqueros ¿Por qué estáis fuera? Vamos, salí fuera Lo importante son los arqueros Vamos, vamos, salí fuera Vale, ya no estoy andando Necesito más Aldeanos O sea, más ejército Mira, he pedido los cañones ¡Fuck! A nosotros tengo uno ¡Corre! ¡Aquí va Vamos, Mulan Sal, ataque Demuestra lo que estás hecha Por ahí Por aquí Sal por ahí Venga, va Confío, confío Confío ¡Snipe! ¡Vámonos! ¡Nice! Tú es por ahí Ven Tú Muerte ¡Nais ¡Naisu! 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 Perdí una torre Me voy a mulan Sí, está bien Está bien Está bien ¡Cañón! Ven para acá Arverne ¡Naiú! ¡Naiú! Euch ¡Naiú! Dos Te Tengo que aguantar 7 minutos más Más ejército Joder, es que Mulan no tiene espacio Tengo que tener mucho cuidado con Mulan Que si la pierdo estoy muerto Ay, 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 Mulan, Mulan ¿Dejáis pasar o qué? Por ahí, por ahí no Uf, nada más No puedo perder a Mulan si no pierdo la partida Venga, va, va, va Un poquito más head out Con que aguante 10 segundos más que dos me vale Joder, es que no me da la población, ¿eh? Que juntito está esto Camellos De todo, hay que sacar de todo Todo lo que sume población No me gusta está por debajo Oh, no Ancolas a los muros Los muros, los muros, los muros Dios, como cae el castillo Me cago en la leche, Merche Aguanta, aguanta, aguanta Lanza piedras Que es lo siguiente Normal que caiga Bien, uno menos Dos, tres No, dale, dale Corre, corre, Mulan No me mueras No te me mueras Corre Tengo que aguantar un minuto más No, no Métete ahí que no te vean Uh The escape Hostias Castillo, dispara a eso y a esto, negro Oh Voy a ganar a Dao Por lo menos Es todo lo que importa Jejejeje Yeah What a pleb Eh, tú, 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 tú No me toques esta, eh El de Command Center No Hostia, tienes que tirar lanzapilas No me salen las unidades ya Corre, Mulan 35-52 Palizote ¿Dónde está Dao? Está en el chat A ver Dao ¿Dónde está Dao? Ja, ja, ja Ja, ja, ja ¿Dónde está Dao?